Muy buenos días, muy bienvenidos a todos en este segundo día de nuestra conferencia del liberalismo de Adam Smith. Buenos días a ustedes los que están aquí presentes y a los que nos están siguiendo también por YouTube. Ahora en nuestro primer módulo vamos a tener dos ponencias. La primera va a ser de la profesora Jimena Hurtado, de la Universidad de los Andes de Colombia. Ella es economista, editora del Journal for the History of Economic Thought y actualmente vicerrectora de investigación de su universidad. Ella nos va a presentar la ponencia Belleza, Tecnoestética y Patrones de Consumo, otra mirada a la revolución industrial y tecnológica. Posteriormente vamos a tener la ponencia de Francisco José Covarrubias, que también es economista, columnista político. y decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibañez de nuestro país, de Chile. Y él nos va a presentar Adam Smith y la pobreza. Así que, sin más, los dejo ahora con Jimena. Bueno, no, con más, perdón, se me olvidó una cosa. Para los que están siguiéndonos por streaming, si quieren hacer preguntas, que por favor las vayan mandando a preguntas.cep.cl. Lo repito, preguntas, arroba, cep.cl. Muchas gracias. Ahora sí dejo a Jimena con ustedes. Gracias, María Alejandra. Muchísimas gracias. Empiezo por agradecer la invitación y la participación de tanta gente. Yo decía ayer que me impresiona y me emociona un montón ver toda esta gente interesada en Adam Smith, lunes y martes, días laborales y ustedes acá, y siguiéndonos por las redes para celebrar este aniversario de los 300 años de Smith. Yo creo que tenemos siempre esa pregunta de cuál es la actualidad de Smith hoy. Y hablábamos ayer con Mauricio de si esta es una pregunta, qué tan válida es, qué tan válido podemos pensar, traer a Smith a la actualidad, a las preguntas que nos hacemos y tenemos hoy en día. Y también cómo Smith nos puede ayudar a iluminar cosas sobre las que hemos pensado durante mucho tiempo y que de pronto nos puede dar como ángulos o perspectivas nuevas, diferentes o menos usuales. Esto es un poco lo que yo voy a intentar hacer en este trabajo compartido con Andrés Álvarez. Vamos a intentar mostrar un poco cómo podemos tener una visión diferente a la visión tradicional que la historia económica en particular nos ha ofrecido sobre la revolución industrial. Y verla más, esta revolución industrial, como un fenómeno asociado con el consumo. Menos el énfasis en la producción y el cambio tecnológico como el motor de la revolución industrial. Y en ese sentido que podríamos también generalizar al cambio tecnológico, y ahí voy a decir incluso hoy en día, y pensarlo desde este consumo como un acto social. Como lo que Smith nos puede decir sobre los cambios en los patrones de consumo y la sofisticación del consumo, que es algo que hemos visto un poco menos, y por eso nos parece que Smith nos puede decir cosas al respecto. Para empezar entonces quisiera mostrarles, creo que estoy escuchando lo que no es, como todos sabíamos esto iba a pasar. Entonces tenemos acá la imagen, si ustedes ven, de la descripción es muy interesante y voy a pedirles que nos fijemos un momento en esta imagen. Esta es una imagen de una sala, la sala del Museo de la Hermitage en San Petersburgo, donde aparece esta jaula dorada, donde podemos ver esta jaula con un jardín dorado en su interior. En el centro del jardín hay un pavo real. Ese pavo real está sentado en un tronco de roble, está rodeado de plantas y de otros animales, y esta obra tiene como unos tres metros de alto, más o menos, que cobra vida a la hora en punto, cuando el búho, el búho está acá, en esa jaula dorada también empieza a mover la cabeza. El pavo real también se anima y abre la cola. O sea, esto que ustedes ven hacia abajo aparece en el esplendor del pavo y el gallo que está acá canta. Todo eso pasa a la hora en punto. La ardilla, tristemente, no hace nada. Ella sí está ahí, solo de espectadora, desde los siglos de los siglos. Y hay una libélula que si me ayudan a encontrarla sería súper útil, porque yo no la he visto. O sea, tengo la impresión de que puede estar como por acá, pero todavía en varias figuras no he logrado saber exactamente dónde está. La libélula marca los segundos. Toda la escena es un reloj, es un autómata, que fue fabricado en la segunda mitad del siglo XVIII por James Cox y fue adquirido por Catalina la Grande en 1781. Es difícil ver que se trata de un reloj. O sea, el esplendor y la magnificencia nos permiten olvidar la función exacta para la cual fue creado este autómata. Se trata de un reloj. El mecanismo de engranajes y resortes que le da vida está oculto tras el oro y el bronce pulido de las figuras que vemos acá. Es una expresión magnífica de eso que estamos llamando o que en este siguiendo a personas que trabajan en estética, la tecnoestética. Es la magnificencia de la economía del artificio y de aquello que estamos asociando con el cambio tecnológico de la revolución industrial. Es a este tipo de cosas, en un momento, que voy a intentar argumentar que esto puede ser excepcional, pero no lo es tanto, finalmente, a lo que nos lleva a pensar en Adam Smith y el consumo. Adam Smith como observador de su tiempo, que nos va a decir que este gusto por los objetos frívolos, como podría ser ese autómata, es, cito, frecuentemente el motivo secreto de las empresas más serias y más importantes, tanto de la vida privada como de la vida pública. Las pocas citas que van a ver son de traducción propia, entonces confíen en mi traducción, por favor. Lo que Smith muestra, si se acuerdan en el pasaje sobre el amante de los relojes, es que ese amante de los relojes, por ejemplo, no es que sea más puntual, no necesariamente se caracteriza su colección de relojes para que llegue más a tiempo o más puntualmente a sus citas. Lo que explica este colector o esta persona que colecciona relojes es esta atracción por la perfección estética, por la utilidad, la idoneidad del objeto para cumplir su función. No es suficiente, nos dice Smith, satisfacer nuestras tres humildes, la palabra es de él, necesidades de comida, vestido y abrigo, pero lo tenemos que hacer de acuerdo con la delicadeza del gusto. Y este también es un término de Smith. tenemos una necesidad estética que es tan importante como aquella de satisfacer estas tres humildes necesidades. Dice Smith, los seres humanos no encontramos nada de nuestro gusto y todo lo debemos transformar. Lo que pasa entonces es que el gusto, dice Smith, lleva al desarrollo de todas las artes, de la agricultura, la minería, el comercio, la investigación, la ley, el gobierno, la sabiduría y la virtud. Como si finalmente estamos encontrando un motor secreto del progreso, al menos un motor al que le habíamos puesto menos atención probablemente de la atención que veríamos de acuerdo a la importancia que Smith le está dando. Lo que vamos a hacer, lo que voy a intentar hacer, y sigo insistiendo en ir hacia atrás, perdón, lo que vamos a intentar hacer es hacer esta combinación entre esta idea del gusto por la belleza y una lectura menos usual, como les decía, de la revolución industrial. Haciendo esta combinación entre el placer estético del que les estoy hablando y el consumo. Lo que hace Smith entonces es mostrarnos que hay un aprecio por los objetos más allá de su utilidad inmediata. Ese aprecio por los objetos entonces, si quieren, también expande un poco la noción de utilidad porque nos está diciendo que los objetos también los deseamos porque tienen esta capacidad de recordarnos la satisfacción asociada con su uso. Acuérdense que Smith también tiene un pasaje donde nos dice por qué, por ejemplo, exhibimos las armas y no exhibimos los instrumentos de la medicina. Exhibimos las armas porque nos recuerda el sufrimiento de nuestros enemigos. Nos recuerda que nos pueden proteger contra estos enemigos. Y ese es un recuerdo positivo. Mientras que no exhibimos los instrumentos de la medicina porque si bien nos pueden ayudar a curar y sanar, nos recuerda el dolor por el que tenemos que pasar. Entonces, fíjense que también hay una cuestión en el consumo, en la exposición de los objetos, en los objetos mismos, que nos permite hacer una proyección en el tiempo. Y esa proyección en el tiempo está asociada con su utilidad. Smith va a hacer esta equivalencia entre utilidad y belleza que expresa precisamente esta necesidad estética de la que estamos hablando. Lo que Smith define como este placer estético es esta búsqueda que tenemos, como aparece acá, sobre la variedad apropiada, la fácil conexión y el orden simple. Fíjense que no es solamente tener variedad, conexión y simplicidad o orden. Están calificados cada uno de esos atributos o características de los objetos y de lo que esos objetos hacen en nuestra mente para generarnos el placer del consumo. Esto también implica que Smith nos está abriendo la posibilidad y en la discusión en la que está apareciendo a una conversación o está participando en una conversación que contribuya a un ambiente favorable al cambio tecnológico, que tienen unas creencias y unas ideas, como diría Smith, unos principios de la mente humana que promueven este ambiente favorable. Esto va un poco en línea con lo que ha escrito ya hace varios años Joel Mokir sobre los determinantes precisamente de los cambios y de la revolución. Lo que nos interesa acá o en lo que nos vamos a fijar es cómo esos principios de la mente humana que promueven este ambiente favorable pueden ser considerados como el sistema teórico, las bases del sistema teórico de Smith. Y fíjense en esta cita la manera en que Smith describe un sistema teórico. Lo describe como una máquina imaginaria inventada para conectar en la imaginación los diferentes movimientos y efectos que suceden en la realidad. Lo que quisiera que notaran acá es precisamente esa descripción técnica o tecnológica, si quieren, de la máquina que es un sistema teórico que nos permite imaginarnos y entender cosas. Esta metáfora también me parece que es poderosa en el mismo sentido en el cual nos está diciendo cuál es la importancia del cambio y de la sofisticación precisamente. Que si se acuerdan en la historia de la astronomía, Smith nos va a decir que la gracia de los mejores sistemas teóricos es su simplicidad. Entre más simple sea, más bello es. Smith aquí también está haciendo la comparación y está utilizando ese mismo criterio de estética que les había mencionado con la diapositiva anterior sobre orden, simplicidad, conexión, variedad. Entonces, dentro de esos principios de la mente humana, los que ya nos hemos referido en el día de ayer en particular, en algunas de las presentaciones que hubo, nos encontramos que están estos principios, pero que se requiere un ambiente para que esos principios se desarrollen y no queden solamente como en potencia, si se me permite esa expresión. De esos principios aparece, de nuevo estoy recordando ya cosas que se mencionaron ayer, el deseo de mejorar la condición propia, el deseo de persuadir, que tiene una asociación ahí que es interesante, por no decir problemática, con el deseo de dominar, la tendencia a intercambiar y el deseo de pertenecer. Esto va a ser muy importante en lo que les voy a contar. Y ahora lo que quisiera sencillamente, como les he venido diciendo, es hacer énfasis sobre este gusto por la belleza, Smith lo llama Taste for Beauty, tal cual, de esta necesidad estética universal que nos permite entonces, y este es el plan que les propongo, hacer estos diferentes puntos en el análisis que hacemos. En estos puntos entonces lo que quisiera hacer en principio es concentrarme sobre ese gusto por la belleza, su asociación con el consumo y la innovación, sobre el cual ya les he dado bastantes pistas. Quisiera después hablar un poco sobre la economía del artificio y la tecnoestética, gracias a la posibilidad de hacer la conexión en el primer punto, que nos va a llevar a pensar en la redefinición de la concepción del lujo, precisamente porque Smith está participando en la discusión sobre la controversia del lujo en ese momento, y ver cómo esa economía del artificio y la tecnoestética nos lleva a una definición muy particular que a mí me parece bastante contemporánea sobre la apreciación estética de objetos imbuidos de alta tecnología y estéticas innovadoras basadas en la vanguardia tecnológica. Evidentemente estas no son palabras de Smith, pero si fijan podemos hacer la asociación, estoy argumentando con facilidad. Finalmente, y este es el pedazo complicado de la historia, voy a intentar mostrar que esto tiene alguna conexión de pertinencia y relevancia para patrones de consumo hoy en día y que Smith, la manera en que nos llama la atención sobre esos patrones de consumo en ese momento, pero hoy en día también son también sobre los riesgos que implican ciertos patrones de consumo y cómo eventualmente podríamos manejar esos riesgos. Estas son entonces las tres partes de la presentación que propongo para hoy. Empecemos por la primera, el gusto, por la belleza, el consumo y la innovación que está asociado con, como les decía, la controversia sobre el lujo. En esta controversia entonces tenemos los elementos con los que empezamos tradicionalmente con Smith, que también son bien conocidos. Como Smith dice, hay un aumento en la productividad gracias a la división del trabajo y a la extensión del mercado. ¿Se acuerdan de este pedazo donde Smith nos está contando que hay una redefinición, esto es a lo que quiero llegar, sobre cuáles son los objetos necesarios y por qué se producen esos objetos? Smith nos está hablando acá entonces de varios elementos. Primero, como decía hace un segundo, el aumento de la productividad, que permite el incremento de los bienes disponibles, que implica una mayor interdependencia gracias a la especialización, porque significa que tenemos que tener la confianza de encontrar los bienes que dejamos de producir sobre el mercado. Y entonces lleva esta definición que Álvaro estaba utilizando ayer también, que es un poco la definición que más nos interesa, que no está sobre todo en el lado de la producción, sino en el lado del acto social que puede implicar el mercado, que es precisamente este aspecto de pensar el mercado como un fondo común de talentos, como nos dice Smith, en el cual podemos encontrar las cosas siempre y cuando también participemos en llevar cosas al mercado. Y eso es la expresión de los miembros del mercado, de la sociedad comercial, se vuelven todos comerciantes. Pero ese comercio es un comercio, estoy alegando que va más allá de la producción. Fíjense que Smith claramente está diciendo en el mercado no llevamos solamente lo que producimos, en el mercado llevamos lo que poseemos. De alguna manera al mercado llevamos también lo que somos. Y se hace esta posibilidad de pensar el mercado como esta red de interconexiones, de consumo y de consumo frente a las otras personas. Eso es, estoy alegando, lo que permite hacer la redefinición de qué son bienes necesarios. Ahí Smith nos dice, por ejemplo, la camisa de lino que cualquier trabajador o trabajadora debe tener para poder aparecer en Europa es una cuestión que antes no existía y no sabemos cómo todo el trabajo, se nos olvida todo el trabajo que va en la producción de esa camisa de lino que se considera un bien esencial, básico pero esencial. Nos habla también de los zapatos de cuero en Inglaterra y nos dice, si se acuerdan de este pedazo en alguna parte, Smith nos está diciendo, por ejemplo, las mujeres en Francia pueden aparecer en la plaza pública sin zapatos pero eso no sería aceptable de ninguna manera en Inglaterra específicamente. Entonces esto empieza a mostrar que hay una redefinición de lo que son los bienes necesarios en el marco de la controversia sobre el lujo que está diciendo cuáles son las consideraciones esenciales que la sociedad impone en el consumo. Esas necesidades o los bienes esenciales están dados por las costumbres del país y esto tendría que ver un poco con el contextualismo histórico que también estábamos hablando ayer y que, y esta sí es una definición tal cual de Smith, que las costumbres que hacen hacen que sea indecente para una persona respetable no tenerlos. Aquí quisiera otra vez hacer el énfasis en los adjetivos. Es indecente para una persona respetable presentarse sin esos bienes. Es decir, de nuevo es el punto de consumimos frente a otros, consumimos porque hay unas reglas sociales que nos hacen consumir de esa manera, el consumo no es aislado, el consumo está determinado por unas costumbres específicas propias de cada lugar y de cada tiempo. Y eso significa que son los bienes, y hay una tradición larga que nos va a decir una cosa de este estilo, son los bienes los que nos permiten participar en la vida social. Son los bienes los que nos permiten aparecer en público sin sentir vergüenza. Los bienes son necesarios para la participación, para la comunicación, para el sentido de pertenencia, que si se acuerdan, y Smith tiene razón en esto, lo que más deseamos es ser parte de, ser aceptados por. Y esto entonces implicaría que los bienes de consumo van exactamente en esta dirección, por lo cual vemos al consumo, como les decía, como un acto social, como el consumo y los bienes son lo que nos permiten ser visibles, lo que nos permite que aparezca todo, los demás procesos muy importantes en la construcción de comunidades de valores en Smith, que ser visible es la condición fundamental, por ejemplo, para que empiece el proceso de la simpatía. Esto nos explicaría entonces, por ejemplo, asuntos como la inclusión y la exclusión, la posibilidad de tener bienes, esta idea del consumo frente a otros, el consumo como forma de intercambio, de comunicación, de normas y de costumbres, que está asociado entonces, voy a hacer una, si quieren, voy a arriesgar a una línea de causalidad un poco más larga, que no es solamente la tendencia a intercambiar lo que está explicando la división del trabajo, y esto sería por el lado de la producción, sino podemos pensar que, como nos dice Smith, hay detrás de todo intercambio un ejercicio de persuasión, ese ejercicio de persuasión es propio de los seres humanos, nos dice Smith, gracias a que los seres humanos tienen esta facultad de razón y del lenguaje, esta posibilidad de persuadir es, dice Smith, lo que podría explicar la tendencia a intercambiar, que explica la visión del trabajo, la mayor producción, y satisface el deseo de mejorar la condición propia, si bien en lo que estamos intentando hacer acá, y la manera en que les estoy contando estas relaciones causales, con todas las comillas del mundo, es precisamente empezar por la sociabilidad, si quieren, por el consumo, para explicar qué es lo que está pasando con la producción, el deseo de mejorar la condición propia, además nos dice Smith, Smith implica que también hay una permanente insatisfacción, hay una permanente emulación, para poder obtener la aprobación de los demás y de las demás, y eso es de nuevo lo que estoy intentando mostrar acá, con esta imagen, que obviamente saqué, esta no la encontré yo, la representación del mercado, vienen de David y de Sandra, en un trabajo maravilloso que hicieron, y esta imagen se me quedó por siempre, porque precisamente es la primera representación que tenemos de un mercado, es del siglo XIX, de Jenkins, y muestra como esta posibilidad de interconexión, esta capacidad de la sociabilidad que implica el mercado, y en este momento estoy interpretando esta imagen, del mercado asociado con el consumo, esa necesidad estética entonces, es lo que estamos alegando, puede ser el motor secreto, del progreso de la opulencia, y esto nos lo dice Smith también, en el momento en que, en las lecturas de jurisprudencia, nos propone, la exploración de las necesidades naturales, para entender la opulencia, ¿qué son esas necesidades naturales? Y ahí aparece de nuevo este deseo de orden, continuidad y coherencia, muy asociado con la definición de gusto, que ya teníamos, con esta necesidad de la transformación de la naturaleza, porque como les contaba al principio, no encontramos nada ajustado a nuestro gusto, y todo lo tenemos que cambiar, que nos lleva a la producción de bienes útiles, y aquí Smith entonces ya no está haciendo la diferencia, y esto también es claro, en la teoría de los sentimientos morales, entre utilidad y belleza, estos bienes útiles y bellos, que son necesarios para satisfacer, de manera adecuada, este gusto, que de nuevo tiene que ver con, la variedad apropiada, la conexión sencilla, y el orden simple. Estas cosas, estos principios si quieren, es lo que estamos intentando decir, implican la innovación, de acá es el cambio permanente, porque al mismo tiempo que queremos pertenecer, y tener los bienes, que exigen las normas sociales, también hay una necesidad de diferenciación, y esa necesidad puede llevar precisamente a cosas como, la innovación y la economía del artificio, la tecnoestética, el cambio. Es este grupo, conjunto de ideas, lo que nos permite intentar decir, que podemos cambiar el foco, de cómo hemos pensado la revolución industrial hasta ahora, para voltearnos hacia el consumo, y ver que finalmente ese impulso productivo, está asociado con algo que es constante para Smith, propio de la naturaleza humana, que tiene que ver con este deseo de la estética. Entonces, es cierto que no todos podemos tener, el autómata de Catalina la Grande, pero sí podemos tener, y ese es mi reloj, el que está allá, y si ustedes ven, todos ustedes tienen un reloj, pero todos son diferentes. Bueno, ahora ya hay más homogenización en el tipo de relojes que usamos, más o menos, pero fíjense que tenemos esta posibilidad del reloj de, ay, perdón, hice algo muy malo, gracias, auxilio, tenemos esa posibilidad del reloj de Catalina, uno, que no todos podemos tener, pero si tenemos la posibilidad de, o bien tener cosas, esto también es un reloj, y el reloj más lindo del mundo, porque evidentemente es el mío, entonces hay la selección, la posibilidad de esa variedad, de qué es lo que estamos buscando, y si solamente quisiéramos ser puntuales, tendríamos un reloj básico, pero esa no es la situación. Lo que esto también está implicando, entonces, es otra cosa a la que se le ha puesto mucha atención en la historia económica, que tiene que ver con el surgimiento y el crecimiento de la clase media, la posibilidad de consumo masivo, si se quiere, pero de consumo para todo el mundo, en ese sentido es muy poderoso, me parece lo que está diciendo Smith, hay una democratización de la estética, no son solamente las personas que hemos asociado con el consumo conspicuo, no es solamente la gente que hace gala de su riqueza, la que está necesitando esos bienes útiles y bellos, es todo el mundo, todo el mundo se quiere mostrar de esta forma agradable para poder pertenecer y de nuevo aparecer en público sin sentir vergüenza, eso es cierto para todas las clases sociales, eso es cierto para todas las personas que pertenecen, y eso también nos parece, le da un impulso diferente a la noción de cuál es el papel de la clase media en los cambios asociados con la revolución industrial, nos da también el efecto de la importancia, nos dice también cosas sobre la importancia de la moda, de quienes marcan tendencias, que Smith nos dice si eso tiene que ver con la confusión entre la felicidad y los medios de la felicidad, pero es ese de nuevo posibilidad de los objetos de evocar la vida que deseamos, y lo que estoy alegando acá sencillamente es que esa vida que deseamos es una vida en sociedad, o sea la humanidad y la sociedad son la misma cosa y volvemos otra vez al consumo como un acto social, esto además en términos económicos nos dice que deberíamos estar pensando el crecimiento como se ha interpretado ya en Smith con una idea de crecimiento endógeno, y eso también es poderoso porque nos da una forma un poco renovada de entender estos fenómenos históricos. Ya me asustó espichar lo que no es, y esto entonces nos lleva a la última parte que tiene que ver con los riesgos. Smith sí nos habla de este tipo de cosas y nos dice efectivamente puede haber problemas con el consumo, lo llama la corrupción de nuestros sentimientos morales, pero fíjense que puede ir más allá, podemos pensar de nuevo, recuerdo este pedazo, en términos de inclusión y exclusión, si necesitamos bienes para poder presentarnos en público y pertenecer, significa entonces que si no los tenemos, caemos en la invisibilización y la invisibilización es muy grave, es una forma de deshumanización, de ya no podemos participar en las redes, en los círculos de simpatía, es un ejercicio de exclusión de la sociedad que lleva al desconocimiento y a la imposibilidad de la identificación con las otras personas. También nos habla un poco sobre las posibilidades de acumulación de poder de las corporaciones, por ejemplo la crítica a la compañía de las indias, y ya María Pía nos habló sobre la cooptación del poder, que es la crítica de quienes nacen en el poder, personas guiadas por la prodigalidad y la vanidad en vez de la prudencia, el riesgo del excesivo endeudamiento asociado con los hombres de proyectos y este tipo de cosas en las cuales, por ejemplo, hay un riesgo sistémico incluso si se quiere, no solo de exclusión de individuos, pero de lo que implica un consumo desenfrenado. Y de pronto hay algunas de las cosas que Smith nos puede decir, podrían tener que ver, pero esto es algo que tenemos que trabajar un poco más con, ¿cuál sería el papel de la educación? Si tiene algún sentido preguntarnos en Smith sobre la idea del consumo sostenible o del consumo sustentable, ¿habría en Smith algo que nos pudiera iluminar sobre este tipo de cosas? Ahí estamos en este momento de este ejercicio de utilizar a Smith para entender la revolución industrial y el cambio tecnológico general en otros términos. Y con esto entonces es el final de la idea de la economía del artificio como motor de la revolución industrial y el cambio tecnológico que quisiéramos alegar se basa sobre una necesidad que va más allá de la frivolidad. Y evidentemente no podíamos dejar de hacer la imagen de utilizar el cambio tecnológico, la inteligencia artificial. Esta es una imagen producida con Dalí, preguntándole a Dalí, háganos un retrato de Adam Smith un poco pop art. Y esto fue lo que nos produjo. Smith actualizado al cambio tecnológico actual. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Quiero iniciar esta conversación con una pequeña anécdota. Estuve hace algunos meses en una universidad en Estados Unidos, una de las top ten de Estados Unidos, y entramos a distintas clases que le estaban haciendo los estudiantes de pregrado. Me tocó entrar por casualidad a una clase donde el profesor estaba hablando de Adam Smith. No era un especialista, evidentemente, de Adam Smith, y todo lo que dijo estaba mal. Pero dentro de las cosas que dijo me llamó la atención es como caricaturizar todos los males de la economía actual en Adam Smith. Y si yo le preguntara a esa persona si cree que Adam Smith tiene una preocupación, claramente no había leído, evidentemente, la obra de Adam Smith, pero si le hubiéramos preguntado a esa persona si pensaba que Adam Smith habló mucho de la pobreza, obviamente me hubiera dicho que no. Y si salimos a la calle y hacemos una encuesta a la gente que está cruzando por la calle, también diría que no. Es decir, creo que Adam Smith es una persona de la cual se conoce muy poco su preocupación real y genuina por los pobres, pero que, sin embargo, obviamente todos ustedes que han leído a Smith saben que no es así. A mí, siendo estudiante, me llamó la atención, estudiante en la universidad, haber leído a Matt Yacén, y cuando él explícitamente rescata a Adam Smith y dice, bueno, Adam Smith tiene una gran preocupación por los pobres y hace un trabajo respecto a la pobreza que es espectacular y que es un avance sustancial y tal vez, dice él, es uno de los mejores trabajos que ha existido en 200 o 300 años. Entonces, me interesa compartir con usted algunas cosas brevemente de este trabajo, de Adam Smith, en torno a la pobreza y partir diciendo un aspecto que yo creo que es bien central, que es, bueno, si hablamos de pobreza normalmente hablamos de escasez, ¿cierto? Los escolásticos, a propósito de lo que hablaba Álvaro ayer, los escolásticos hablan mucho de la escasez y asignan que es el pecado original, Dios nos castigó de alguna forma y tenemos un problema en la tierra. Y sin embargo, a Adam Smith no le da un rol tan central a la escasez, más bien es un problema de organización, cómo estamos organizando la vida económica, pero no es un problema tan sustancial la escasez. Ahí, en el fondo, está ese pasaje de la riqueza de las naciones, hay varios otros que dicen, en el fondo, la tierra puede alimentar un número de personas superior a la de los individuos. Hay un problema de organización, más que escasez. Me gusta mucho porque Murray Rothbard, ese autor libertario, digamos, muerto hace no tantos años, lo critica en todo sentido a Adam Smith, pero una de las críticas primeras que le hace es decir, oye, pero si parte de la economía, lo central es la escasez y Adam Smith no es capaz de darse cuenta lo importante de la escasez. Bueno, dicho eso, entonces, la pregunta es, ¿qué entendemos por pobre? Y ahí me interesa mucho lo que habló Jimena respecto a cómo la pobreza no es sólo no tener la cantidad de bienes suficientes para, en el fondo, nuestra vida. No es sólo eso. O sea, por lo menos podemos dimensionar tres aspectos de qué considera Adam Smith ser pobre. Primero, evidentemente, tener acceso a menos consumo, eso es obvio. Pero también hay una cosa de poder, es decir, la simpatía por el poderoso, por el rico, mucho más que por el pobre. El pobre, en el mejor de los casos, es ignorado, en el mejor de los casos, pero probablemente va a ser despreciado. Y entonces, ya no es una cosa de consumo, sino que también es una cosa de poder. Pero fundamentalmente, y ahí vuelvo también a Amar Yacén, de una participación de la vida en sociedad. Es decir, ser pobre, fundamentalmente, está relacionado con la vergüenza de ser pobre. La vergüenza de ser pobre. El pobre va y viene desatendido cuando está en medio de esa muchedumbre. Hay una cosa de vergüenza, de no participar de la vida social. Dicho eso, entonces, la pregunta es, bueno, Adam Smith, se da cuenta que así como la escasez no es un problema central de la vida, también la satisfacción de necesidades no es tan distinta entre el pobre y el rico. No es tan distinta. No duerme mucho más el rico que el pobre. No come mucho más el rico que el pobre. Hay una cosa de cómo vivimos en sociedad. Y en ese sentido, entonces, qué bueno que Jimena habló de este ejemplo de la camisa de lino. El ejemplo de la camisa de lino me parece que es bien sustancial, ¿cierto? Porque en el fondo da cuenta un poco de cómo la pobreza está mutando y lo que podemos considerar pobre hoy, evidentemente, no era pobre antes. Y entonces, claro, la camisa de lino para la sociedad de Inglaterra era una forma de participar en la vida social, pero, como dicen, ni los griegos ni los romanos conocieron el lino y, bueno, esa gente no era pobre. El otro día, preguntándole a los estudiantes, me decían, bueno, ¿qué sería equivalente a no tener una camisa de lino hoy día? Y a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, quizás no tener un celular, ¿cierto? Hoy día todos tienen un celular. Todos tenemos un celular. Todos. Ricos y pobres, todos tenemos un celular. El que no tiene un celular hoy día es como aquel que no tiene camisa de lino en el siglo XVIII. O sea, es una persona extremadamente pobre y, a lo mejor, esa persona siente vergüenza de no tener un celular. Cuando le preguntan, deme su número, no lo tiene. Entonces, nos damos cuenta que hay un aspecto muy central de decir, bueno, pobre es aquel que consume menos, aquel que no tiene acceso a sus bienes más de lujo, pobre es aquel que es despreciado de alguna forma, pobre es aquel que tiene una cierta vergüenza de vivir en sociedad. Y dicho eso, entonces, la pregunta es, bueno, ¿y a Adam Smith le preocupa esto? Y una de las frases más conocidas, ¿cierto?, es esta de que ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros viven en la miseria, son pobres o son miserables. Esto es súper importante porque si nosotros recordamos lo que decían los autores mercantilistas, a propósito, cuando María Pía hablaba del mercantilismo ayer, los autores mercantilistas dicen cosas que hoy día nos suenan bien chocantes, ¿cierto?, respecto a la pobreza. La sociedad necesita tener pobre, los pobres tienen que ser pobres si no, no trabajan, los pobres apenas tienen alguna capacidad de un poquito más de consumo, se vuelven borrachos, se vuelven libertinos. A los pobres, los pobres de cierta forma, como dice Furniss, es útil que la sociedad tenga gente suficientemente pobre, no tan pobre para que puedan trabajar, pero suficientemente pobre. Adam Smith no cree eso, ¿cierto? Adam Smith tiene una preocupación genuina por lo que significa la pobreza y lo que significa, en el fondo, lo que está detrás, digamos, de la pobreza. Y en ese sentido, entonces, el análisis está muy marcado por eso. Y la pregunta, entonces, si a Adam Smith le preocupa la pobreza, la pregunta es cómo nosotros logramos tener una sociedad con menos pobres. O donde los pobres estén en mejor condición. Y yo creo que, finalmente, uno, diciéndolo a grosso modo, diciéndolo en forma gruesa, uno podría decir, tal vez, el objetivo de la riqueza de las naciones no es otro que ese, digamos. Porque, como nos vamos a dar cuenta, la mejor forma para que una sociedad pueda convivir adecuadamente su gente es una sociedad próspera. Y si asumimos que la riqueza de las naciones lo que busca es precisamente eso, nos damos cuenta que hay una cosa, de cierta forma, causal. Ahora, hablar de pobres necesariamente no implica hablar de ricos. Y pongo entre comillas, ¿cierto? Estoy un poco simplificando, pero hablar de ricos. La contraparte. Y aquí, entonces, donde Adam Smith tiene, y para este profesor de esta buena universidad norteamericana, que pensaba justo lo contrario, Adam Smith, la verdad, es que tiene muchos pasajes donde habla bastante mal de lo que podríamos llamar los ricos, ¿cierto? A los terratenientes los trata súper mal. Dice que le interesa, qué sé yo, adornar alrededor de su casa para que se vea lindo, pero no tiene ninguna preocupación ni por la productividad, ni etc. Y sobre los capitalistas o los empresarios, tiene esta doble dimensión, ¿cierto? Son muy importantes para la sociedad, amplían el mercado, producen en el fondo el progreso de la sociedad, pero se portan mal. En general se portan mal. Se tienden a coludir, tienden a... Y eso afecta al mercado, y eso finalmente afecta el desarrollo de la sociedad. Entonces tenemos esta doble dimensión, por una parte una crítica furibunda a los terratenientes, por otra parte esta doble dimensión respecto al mundo empresarial. Pero hay un aspecto que también está relacionado con lo que decía Jimena, es cómo la riqueza tiene una doble dimensión. Porque tiene una cierta, no sé, una cierta crítica o una cierta aprehensión a cómo el lujo puede afectar la virtud, digamos, puede afectar la adecuada, en el fondo, cómo la riqueza puede corromper nuestro sentimiento. Pero de alguna forma también la riqueza es un cierto espejo para que los pobres quieran desarrollarse. Y ahí hay una tensión tal vez no tan bien resuelta, en el sentido que si uno ve, por ejemplo, esta frase donde dice, el hijo del pobre a quien la ira a los cielos ha vuelto ambicioso, cuando empieza a observar en torno suyo admira la condición del rico. Bueno, en fin, después dice otra cosa, dice, en su fantasía parece la vida de unos seres superiores y para alcanzar esa meta se dedica para siempre en la búsqueda de la riqueza y los honores. Entonces, está esta crítica al excesivo lujo, está evidentemente el influjo calvinista que tiene Adam Smith, una crítica, pero por otra parte parece ser que ese espejismo que genera la riqueza genera algún bien. Y de alguna forma crea Smith que el desarrollo de una sociedad, el liberarlo de las ataduras del mercantilismo, de las ataduras, digamos, de las malas disposiciones mercantiles, lo que va a generar es un aumento de la competencia y probablemente una mayor atomización de la propiedad, digamos, de la cantidad de recursos que están en manos de algunos pocos. Y dicho eso, en algún momento como que habla de que la herencia, de alguna forma, habría que limitarla un poco, no lo dice muy claramente, no entra muy en detalle. Rothbard lo critica duramente por este tema, ¿cierto? Pero si nosotros vemos que lo que está claro, lo que es evidente, que el mejor momento, la mejor situación, la mejor sociedad para una persona pobre es una sociedad en la cual está progresando, ¿cierto? El progreso es conveniente para el pobre. Durante un periodo de progreso, es decir, la sociedad cuando avanza, es cuando la situación del obrero pobre, es decir, la gran masa de la población, se revela como más feliz y más confortable. La riqueza, las naciones, da lugar en una sociedad bien gobernada, a esa opulencia universal, ¿cierto?, que derrama hasta las clases inferiores del pueblo. Y entonces, la crítica al mercantilismo es precisamente porque está impidiendo el progreso de la nación. Y por eso me gustaba mucho, como María Pía reflejó ayer, que el ataque a los monopolios, el ataque a todo esto, es por una consideración, digamos, que tiene un efecto fundamental en la sociedad. El mercantilismo, evidentemente, es una situación que genera un problema. Entonces, el exceso de intervencionismo del Estado. Incluso en algunos casos, y aquí, con el perdón de Álvaro, pero me gustó mucho esta frase que rescaté y no la leí hace mucho tiempo, pero decía, como lo... Digo Álvaro porque es argentino, ¿ya? Y dice, como los Estados muchas veces, valiéndose de impropios medios, buscan remediar las inconveniencias de los encarecimientos de los precios. Y su actuación suele ser profundamente desacertada. Entonces, eso de leer en clave actual, ¿cómo nos permite leer, de alguna forma, en clave actual, ciertos aspectos que son bien centrales? Y dentro de esto, entonces, como Ann Smith dice, la doctrina mercantilista perjudica a los pobres. Uno de los aspectos centrales que critica, y no podemos entrar en ello ahora, pero es los famosos estatutos de aprendizaje. Todas esas disposiciones que impedían el acceso a, en el fondo, entrar al mercado, entrar a ser un nuevo actor en el mercado, estaba lleno de regulaciones. Todas esas regulaciones lo que hacía era impedir precisamente que se generara un mayor progreso, un mayor bienestar. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de esto, al final de cuentas, lo que tenemos es lo siguiente. El progreso es fundamental para la OCCA. Nosotros hemos dicho, entonces, que para Ann Smith, la pobreza no es solamente el menor consumo, es la participación en la vida social. Hemos dicho que Ann Smith tiene una preocupación por los pobres. Y hemos dicho que el progreso es fundamental para todas las clases de la sociedad. Pero dicho eso, el progreso, el desarrollo de la sociedad comercial genera algunos problemas, evidentemente, y Ann Smith lo identifica claramente. El primer problema que identifica, claro, es el de la división del trabajo. ¿Cierto? La división del trabajo, y uno lo ve en el libro primero, en el capítulo primero, en el primer párrafo, la división del trabajo es lo que finalmente produce la riqueza de las naciones. Pero tiene un efecto. Y tiene un efecto sobre las personas. ¿Cierto? Una persona que está haciendo solo una labor, solo una labor, se vuelve, y la frase que usa él es bastante dura, ¿cierto? Un hombre que gasta la mayor parte de su vida en la ejecución de unas pocas operaciones, muy sencillas, casi uniformes en su efecto, no tiene ocasión de ejercitar su entendimiento o de adiestrar su capacidad inventiva. Pierde así naturalmente el hábito de aquella potencia y se hace todo lo estúpido e ignorante que puede ser una criatura humana. O sea, aquí ha detectado un problema. El desarrollo de la sociedad comercial, y hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que lo que está escribiendo Hans Smith es antes del desarrollo importante de la revolución industrial, donde la división del trabajo se produjo en una forma más intensa, pero que sin embargo él detecta este problema. Y frente a ese problema que detecta, bueno, intenta encontrar alguna solución. Y la solución que él ve es como... Me voy a ir atrás un poco. La solución que él ve es fundamentalmente como el Estado se preocupe de la educación. Y llama mucho la atención que la frase, en esta frase donde habla en el libro quinto, sobre los males de la división del trabajo, dice, bueno, aún las sociedades civilizadas y progresivas, este es el nivel que necesariamente decae el trabajador pobre, o sea, la gran masa del pueblo. Y aquí viene la frase que es interesante, a menos que el gobierno se tome la molestia de evitarlo. O sea, finalmente ve una cierta posibilidad en una acción gubernamental, lo cual puede ser un cierto contrasentido. ¿Y cuál es la acción gubernamental? Fundamentalmente la educación, ¿cierto? La educación es una forma de remediar los males de la división del trabajo. En cierta forma también la religión. La educación y la religión. Es interesante porque Marx, que sigue el argumento de Adam Smith al pie, ¿cierto? Cuando dice, es cierto, la división del trabajo genera progreso, es cierto, la división del trabajo genera males, como decía Adam Smith, pero lo que no es cierto es que los remedios que propone Adam Smith sirvan de algo. De hecho, dice, bueno, son remedios homeopáticos. O sea, remedios que mi abuela tomaba, remedios homeopáticos, no sirven de nada, ¿cierto? Son cosas que parecen ayudar, pero no ayudan. Entonces, ahí hay una controversia. Adam Smith cree que hay una posibilidad importante de que la educación remedie ese problema. Y luego tenemos un segundo tema fruto de la sociedad comercial, que son cómo se desarrollan los salarios. Y aquí hay una doble dimensión, porque por una parte hay varios llamados a los empresarios a darse cuenta la importancia de que los trabajadores tengan unas buenas condiciones de trabajo. Hay como una preocupación explícita en ese sentido. Pero luego, quizás con poca esperanza de que ello sea una realidad, hay que acordarse que después vienen, algunos años después, algunas décadas después, vienen los experimentos de Robert Owen como para tratar de demostrar, oye, traten bien a los trabajadores porque la productividad va a ser mejor finalmente, por una cosa de conveniencia. Pero finalmente deja en mano de la mano invisible, para decirlo en términos también general, como en una sociedad de progreso, finalmente los salarios terminan subiendo. Y por lo tanto no hay una condición mejor para un trabajador que cuando hay escasez de trabajadores. Porque de esa forma ya no es necesario llamar a la consideración del empresario, no es necesaria una acción gubernamental, sino que la escasez de trabajadores genera un incremento de los salarios y por lo tanto se ven obligados a pagar más. Pero aquí viene de nuevo una crítica y la crítica es que permanentemente los empresarios se coluden para tratar de mantener los salarios bajos. Y ahí me estoy acordando de una anécdota, pero hace algunos años fui a una ciudad del norte de Chile y se me acercó el gerente del hotel a saludarme, no lo conocía, y me dice que estaba feliz trabajando en Antofagasta porque hay tan buena competencia, es una cosa de caballero aquí. Y tenemos todo un WhatsApp, todos los hoteles de Antofagasta tenemos un WhatsApp. Entonces yo con espanto lo miro y le digo, pero eso no se puede. No, no te preocupes, me dice, si no nos ponemos de acuerdo en los precios de las habitaciones. Solamente estamos de acuerdo en no levantarnos los empleados. ¿Qué es lo mismo que no estaba diciendo nada? O sea, ese acuerdo que, además, ese gerente de un hotel creía que era una buena práctica. O sea, ni siquiera tenía la condición de hacerlo escondido. Bueno, todo eso parece tener mucha vigencia entonces hasta el día de hoy respecto a cómo ciertos aspectos son parte central de el comportamiento de los empresarios. Voy terminando para poder decir, bueno, y cómo entonces es la mano visible del Estado. Y la mano visible del Estado está muy relacionado con su preocupación por la educación. Y esa preocupación por la educación tiene una consideración, ¿cierto?, propia de las personas. Pero también hay una preocupación o hay una cierta sensación que uno podría decir, tal vez, parecido a lo que dice Aristóteles también, de que, bueno, un pueblo inteligente, instruido, va a ser más ordenado. La sociedad, de alguna forma, va a ser más estable. Es como cuando Aristóteles decía que una sociedad con una gran clase media es más estable que cuando una sociedad tiene muchos pobres. La pobreza es la madre, la revolución, etc. Hay algo de eso. Hay algo también de impuestos que también Murray Rothbard lo critica duramente porque en algún momento Smith dice, bueno, y los impuestos debieran ser algo más que proporcionales. Algo más que proporcionales. Y esa frase, Rothbard se la critica tanto que por aquí tenía la frase, pero dice, bueno, Adam Smith lo que quiere es esquilmar al rico para sacarle sus beneficios. O sea, en el fondo, ¿qué tiene de liberal a Adam Smith si es un socialista? Ella es un socialista. Dice porque en el fondo, efectivamente, en algunos pasajes, Adam Smith deja entrever la importancia de los impuestos pero de alguna forma como un efecto que pueda complementar, digamos, la acción del Estado de alguna forma. Quiero terminar con esta frase también a propósito de cómo extraemos a la clave del presente a Adam Smith. La gran pregunta que uno puede hacerse es cómo está el tema de la desigualdad presente en Adam Smith. Y si nosotros vemos esa frase nos damos cuenta que hay una preocupación de cómo la riqueza, que en algún momento es un espejismo para que los pobres trabajen, pero también esa riqueza genera una cierta conflictividad social, ¿cierto? La abundancia del rico excita la indignación del pobre. Y la necesidad alentada por la envidia impele a esta invadir las posiciones de aquel. O sea, no es indiferente la riqueza en una sociedad. No dejen de. La necesidad alentada por la envidia lo hace en el fondo estar en cierto peligro. En otra parte dice, bueno, cuando la persona que tiene riqueza cierra los postigos de su mansión no se da cuenta que allá afuera está lleno de enemigos ocultos, digamos. Y claro, está la acción del Estado, está la policía que lo defiende, pero hay una tensión social. Ahora, esa desigualdad de alguna forma que está presente me parece a mí que él confía en que en una sociedad donde se desate la amarda del mercantilismo, donde se desate la competencia de una forma más extendida, y lo dice en varios pasajes, las ganancias van a decrecer, es decir, se van a expandir de alguna forma y al final de cuentas eso va a generar una sociedad probablemente, probablemente, pero aquí uno puede discutirlo mucho este tema, probablemente desigual, pero menos desigual. Quiero terminar diciendo que, bueno, esta preocupación de Adam Smith por los pobres que, como les decía al inicio de esta presentación, probablemente no es tan conocida en aquellos que no han leído a Adam Smith, es muy interesante poder analizar toda su dimensión, todo su efecto en cierta clave actual, pero al mismo tiempo darse cuenta cómo para Adam Smith la formulación, tanto en la teoría de los sentimientos morales como en la riqueza de las naciones, conversan mucho respecto a el rol que tiene el desarrollo de una sociedad para el progreso de la clase más pobre. Evidentemente que tiene contradicciones, evidentemente que uno puede discutir si los malos efectos del desarrollo que produce a la división del trabajo pueden ser suplidos de alguna forma por la educación o por la acción gubernamental o por la religión, etc. Evidentemente que hay una cierta contradicción en torno al hecho de que la austeridad es necesaria, pero el lujo es un espejismo, hay una cierta contradicción. Lo que es muy claro y es innegable es que en Adam Smith hay una gran preocupación por el tema de la pobreza y yo creo que eso es lo más importante que me interesaba destacar hoy día. Muchas gracias. Bien, bueno, muchísimas gracias Francisco y Jimena por sus dos estupendas presentaciones y entonces ahora abro el espacio para las preguntas. ¿Sí? Un segundo que viene el micrófono. Gracias. I've lived en Chile for 10 años pero voy a preguntar mi pregunta en inglés porque es easier. Mi pregunta relates a mass urbanización que accompanies mass consumption, que accompanies mass production, que accompanies la industrial revolution. y y es y es que es que en inglés en el tiempo y y las dos respuestas o tres respuestas que england had a mass urbanización one was to put people en ships y send them to places like my country Australia the second was to invent the suburb the Clapham sect outside of London a religious sect invented the suburb as a way in which you could escape the city and in the north they invented Manchester the industrial city so you got sort of three different kinds of urban formations in response to the mass urbanization of the industrial revolution and I wondered what Adam Smith might have had to say about this but that leads me to Europe and the European response to mass urbanization which was Haussmann and the renovation of Paris where they didn't abandon their cities but actually went through a process of creating an aesthetic a new aesthetic for the urban form which inadvertently according to Marshall Berman created the modern street the modern public space the space in which we all see each other we all know each other we see the poor we see what they look like and so you've got these two different responses to mass urbanization from the Anglophile point of view and the European point of view and so we look to the United States what happens with that afterwards and we have the garden city response which is again to introduce nature into the city and give us a natural beauty and natural aesthetic and we look then to Europe and Le Corvocier and the radial city which is the machine for living again another application of the innovation modernity of mass consumption mass production and the reason I ask this question is because I read El Mercurio yesterday and inside was an editorial called auto destruction and this said was trying to praise or make sense of the last four years in Chile and made the analogy between the body and self harm the body politic and the city as how can a country destroy its capital city literally materially in response to this sense of malestar this sense of discontent and I've been trying to grapple with this question for the four years that I've lived through in Chile the last four years the first 12 months of the urban insurrection I lived in Lestadia in ground zero so I have first hand experience of what this material viscerally means aesthetically means and then I'm in a city that is just covered in the most atrocious appalling horrific graffiti that has a monument that is now an empty plinth and an exhumed tomb of the unknown soldier at its center and it makes me think about the term that Gabriel Boric made when he first was inaugurated and he said if Chile is the birthplace of neoliberalism it will be its grave your comments please ok 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 mine like thank you like um no entonces es me 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 no y y y y creo que hay todo un campo por explorar acá evidentemente creo que estamos mucho más concentrados en el consumo privado eh y esta posibilidad de abrir el mismo análisis hacia la construcción y destrucción de espacios públicos eh creo que hace mucho más visible esta posibilidad de considerar el consumo como un acto social pero no solamente un acto de pertenencia individual sino un acto de construcción de comunidad entonces no tengo más que agradecer por el insight me parece muy muy interesante y seguramente pues voy a seguir explorando por ahí pensando la arquitectura y la transformación implosión y explosión de la estética compartida que creo que la arquitectura sería la expresión la expresión de eso sí espacio público exacto te algo muchas gracias a ambos por sus presentaciones tengo una pregunta para para Jimena una pregunta que creo que es doble porque me pareció muy interesante la forma en que según tu relato Smith considera el tema del placer estético como una determinación como una forma de reconocimiento social del otro pero me preguntaba por la circularidad de ese proceso y si Smith reflexiona acerca de la circularidad de ese proceso porque quien determina el criterio estético es justamente el que está evaluando acerca de si ese criterio estético es más bello o no y por tanto hay una determinación circular en esa forma y por tanto la exclusión está predeterminada en el momento en el acto mismo de la determinación de ese placer estético quien no comparte mis gustos de mayor capital cultural entonces es un excluido y quería preguntarte si ese problema de la exclusión es también a través de ese placer estético repensado por Smith en el contexto moderno por ejemplo la diversificación de los placeres estéticos o de los gustos estéticos se ha popularizado incluso hay procedimientos contrarios como la apropiación cultural de placeres estéticos indígenas por ejemplo pero quería saber si en el caso de Smith hay algo de eso y a Francisco quería preguntarte Francisco si a mí me parece que Smith está en un momento histórico de la evolución de la semántica acerca de la economía que es justamente un momento de tránsito un momento pivot entre la distinción semántica entre ricos y pobres a la que viene justamente a partir de él en adelante que es la distinción entre capital y trabajo que es distinta a la que hoy tenemos entre consumo y crecimiento por ejemplo consumo y conocimiento pero tú enfatizaste en esa dimensión de carácter de rico y pobre que es previa a Smith y que Smith la retoma simplemente por una cuestión de evolución de las ideas pero él mismo da el pie a través de la idea de división del trabajo a través de la idea de competencia de exchange y de todo lo que está como fundamento de la economía moderna al nacimiento de otra distinción que es después como la reinterpreta Marx en términos de capital y trabajo que es la que además predomina durante todo el siglo XX y que es la que predomina hoy también en la izquierda y quería preguntarte si tú ves ahí algún componente de ese tipo porque me parece que enfatizaste demasiado esa idea de rico y pobre y no la de capital y trabajo que se empieza a formar ahí a partir de ciertos fundamentos conceptuales que están presentes en la obra bueno yo puedo partir por la pregunta a mí sí está presente y de hecho se le autores como Rothbard pero muchos otros le critican un poco ese efecto que dio pie digamos a un análisis posterior que va generando esta dicotomía incluso en una parte habla de cómo de alguna forma en una sociedad primitiva el trabajador tiene todo su accede a todo el objeto de su trabajo y después tiene que entregarle parte de él al empresario que uno podría decir bueno ahí está la argumentación para lo que va a ser la plusvalía después digamos en Marx o sea eso está presente lo otro que también es importante enfatizar es lo que tú estás planteando que efectivamente a lo mejor si Hans-Mitt hubiera escrito 50 años después el texto habría tenido hartas diferencias porque era un momento de transición y esa transición es como que ahora escribamos sobre lo que va a ser la economía sabiendo que la inteligencia artificial lo va a cambiar todo pero sin saber mucho las dimensiones que va a tomar eso y evidentemente todo su análisis por ejemplo la división del trabajo es previa a digamos si nosotros hacemos la imagen de Chaplin en tiempos modernos de ese Chaplin que está apretando un pen no simplemente eso eso se se extrapola mucho más a partir del siglo XIX y por lo tanto esa distinción está más presente y el último punto que también es importante decir que claro en esta distinción de ricos y pobres que es un poco gruesa pero ¿quiénes son los ricos y quiénes son los pobres? es la pregunta que uno tiene que hacerse ricos ricos son los terratenientes ricos son los empresarios capitalistas ricos son los trabajadores que han progresado ¿quiénes son ricos? y lo segundo es que cómo ese concepto varía de una sociedad a otra o sea ayer se decía por ejemplo este ejemplo de cómo un jornalero en Inglaterra probablemente es más rico entre comillas que el rey de una tribu de África es más rico pero pero si nosotros analizamos que la pobreza no es solamente el acceso de bienes naturales bienes materiales sino que la participación en la vida social ahí entonces el efecto me parece que es distinto yo creo que hay hay una semejanza entre esta pregunta sobre el criterio o el referente estético que es muy parecida al referente moral a la construcción de las reglas de comportamiento entonces esto siempre ha sido y creo que se ha analizado ampliamente en la literatura sobre Smith cómo es posible que este mecanismo de construcción de valores que se hace sobre la base de un proceso que podríamos llamar individual en principio de mirarnos y ponernos en el lugar de las otras esto cómo se refleja y cómo se generan unas reglas de comportamiento si yo incluyo dentro de esas reglas de comportamiento de esta necesidad estética esta capacidad de pertenecer de presentarnos de de utilizar los bienes para la vida social creo que se puede hacer la semejanza y preguntarnos y yo creo que Smith sí tiene pistas sí dice cómo podríamos pensar esta posibilidad de construcción de comunidades diversas entonces no es solamente unas reglas de comportamiento o esta definición de bienes necesarios que es absolutamente general sino es la posibilidad de la construcción de pequeñas comunidades dentro de algo que es que es más difícil de pensar pero entonces esta construcción de referentes o esta posibilidad de un punto focal lo voy a llamar rápidamente que parecería circular yo creo que sí aparece en Smith y creo que además es importante que sea circular porque nos explica la posibilidad del cambio social si solamente tuviéramos una cosa de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo entonces perderíamos esa posibilidad de explicación del cambio que en Smith sin duda es fundamental porque si no no podríamos entender esto como una historia de la organización social y de cómo llegamos hasta acá y vamos a pasar más allá de acá más allá bueno o malo pero diferente entonces creo que esa cosa sí en ese sentido es semejante pensar esta referencia y pensar que la circularidad es importante sería esencial para la explicación del cambio social tanto en valores morales voy a llamar rápidamente como en referentes estéticos agradecerles las hermosas presentaciones e interesantes presentaciones a ambos dos y quería hacer una pregunta a Francisco porque planteas claramente los problemas que genera la especialización del trabajo y planteas que Smith dice que el Estado a través de la educación pero también planteas que la religión pueden ayudar a disminuir estos problemas podrías profundizar un poco más con respecto al tema de la religión que no lo tocaste y que sería interesante y por otro lado también si hay evidencia o si ustedes manejan la información de que esto podría haber influenciado quizás a padres fundadores en Estados Unidos con respecto a generar esta educación pública que Estados Unidos genera después Sí Adam Smith en el libro quinto explícitamente habla sobre la religión y sobre los efectos de la religión y sobre la necesidad de propiciar la religión como una forma de desarrollar intelectualmente a las personas propicia una competencia de religiones ¿cierto? está toda esta discusión y que yo se la dejo a los expertos que están acá sobre si Adam Smith realmente era una persona religiosa o no o si era formalmente religioso pero en el fondo era un agnóstico esa es una gran discusión que uno puede tener hay que acordarse de su amistad con Hume que Hume claramente no era religioso y lo que le significó a Hume no ser religioso o sea quedar absolutamente excluido de poder participar de la vida universitaria entonces esa es una discusión digamos especulativa sobre la religiosidad de Adam Smith pero evidentemente él considera que la religión juega un rol y dentro de ese rol que juega hay un juego moderador de lo que significa de alguna forma los malos efectos de la división del trabajo eso eso es indudable y respecto a la influencia de los padres fundadores me parece que es bastante clara pero también se la dejo a otras personas que son más especialistas que yo respecto a eso hay que acordarse dicho en términos en términos gruesos de nuevo pero como el rol empresarial que venía obviamente de antes de Adam Smith cuando se produce la conquista pero en el fondo la conquista del norte de América está hecha fundamentalmente por empresarios y la conquista del sur está hecha por empleados públicos y empresarios protestantes y empleados públicos católicos y entonces claro se ha discutido mucho el libro de Elliot y tanto otro y Weber etcétera sobre bueno el efecto de la religión pero también hay un efecto de las influencias que tienen esos padres fundadores tras el influjo que significó digamos una conquista muy distinta de un lugar con otro no me estoy metiendo acá porque primero tengo una reacción tardía eso siempre me pasa siempre se me ocurren las cosas después de pero también sobre el asunto de la religión me parece interesante traer acá discusiones que se tuvieron ayer sobre la religión y la facción o sea la religión es una solución porque le da esta sensación de pertenencia y estamos en la imagen de Chaplin y como se pierden los engranajes de la máquina pero al mismo tiempo la religión le da una comunidad a ese trabajador que lo hace visible otra vez y lo hace ser consciente de su interdependencia pero al mismo tiempo tenemos en Smith esta idea de la religión y la facción o los riesgos de la religión institucionalizada entonces yo creo que ese es el tipo de tensiones que son interesantes en Smith y voy a utilizar a Ryan Hanley que anda por ahí precisamente para mostrar a Smith como un verdadero amigo que es alguien que le dice a uno eres buenísimo chéverísimo en colombiano pero tienes estos pequeños problemas que finalmente terminan siendo problemas grandes mi reacción tardía a la pregunta de Aldo perdón la voy a complementar dos segundos es que Smith si tiene una discusión muy específica sobre el criterio de belleza y está en una discusión diciendo generalmente se cree que el criterio de belleza está asociado a un promedio el promedio es lo que consideramos bello pero al mismo tiempo dice bueno puede ser pero resulta que el promedio es muy variable y ahí le pone un problema sobre la estabilidad del criterio y en esa estabilidad del criterio entonces dice no pero yo creo que esto puede ser pero debe haber algo más estable y universal y en ese estable y universal empieza también la discusión sobre la utilidad y por eso es la conexión entre las dos cosas muchas gracias Sam yes this is a question for Ximena I thought that was a wonderful paper I have mostly sort of suggestion but there's a bit of a question tied to it the suggestion is to put Smith's aesthetics in the context of Hutchison which is not generally done the first inquiry the one none of us read because it's very boring but it does it is centrally about the balance between order and variety which Smith takes over as if everyone in his audience will know about it when he talks about it in the lectures on jurisprudence I actually think Leibniz is also relevant but may not have been somebody that Smith knew because the good for Leibniz is a balance between order and variety but Hutchison certainly and obviously so what occurred to me when you were talking is maybe the difference between Smith and Hutchison what he adds to Hutchison's aesthetics possibly not even being conscious of it is precisely the social dimension that you stressed and the degree of cultural relativism which certainly comes in in book five of TMS so I don't know if that's right but it would be very interesting to look at Hutchison and then see what Smith takes over and what maybe he changes and adds how he varies it thanks okay Ok, sí, Pepe y después, sí, de acuerdo. Hola, bueno, primero gracias por la conferencia notable. Yo quería preguntarle a Jimena con algo que terminó Francisco, que es respecto al rol de la vanidad en el entrar en sociedad, porque para Smith entrar en sociedad es como un espejo, y también algo que surgió acá, que la sociedad no es algo homogéneo, no es la sociedad, sino que son como, lo que llaman hoy día los estudios culturales, hay subcultura, y por tanto nuestros patrones de consumo podrían obedecer en gran medida a qué tipo de pertenencia quiero tener, a qué grupo quiero pertenecer, y eso explica que, no sé, la gente saca tatuajes, en fin, y muchos patrones de consumo, pero mi pregunta es, ¿cómo entender la vanidad en un modelo que tú estás pensando, no la astronomía de la revolución industrial, no el modelo astronómico, histórico, sino microscópico? Estás viendo cómo se modelan los patrones estéticos de gustos en el nivel más básico, y Smith pone el ejemplo de la cosmética en la teoría de los sentimientos morales, y la industria cosmética es la más grande del mundo con las drogas y la venta de armas. Entonces, es muy interesante eso. Y dentro de ese contexto, lo que salió acá es la religión, porque menciona, Smith, precisamente que hay una forma de religión austera en los tiempos de él, que incluso llega a decir que es, no recuerdo bien la cita, pero casi como llega a ser desagradable, dice, la conducta de esto. Y ese sería un patrón de consumo no consumista, tiendo a pensar la austeridad. Y entonces, ¿cómo juega la vanidad y la religión en ese enderezamiento, potencial enderezamiento, o no enderezamiento, de los patrones de consumo? Creo que ahí está la respuesta. Como efectivamente, sencillamente voy a referirme al pedazo del maquillaje, porque muestra este tipo de tensiones, y aquí estoy construyendo sobre la base del trabajo de otra gente. Y en eso es muy interesante, porque hay una cosa de cómo hay una cierta, otra tensión o condena, si uno quiere. En Smith, de presentarse con maquillaje, es un poco cubrirse. Entonces, ¿es la apreciación del verdadero ser, o es la apreciación de una máscara que finalmente no es la persona? Hay una cosa ahí de esta tensión del embellecimiento, pero al mismo tiempo un llamado, como lo está diciendo, a la austeridad. Las dos cosas creo que aparecen de manera clara, y en la presentación de Francisco estaba la cuestión de la austeridad también, y la austeridad entendida como una moderación, que es lo que yo creo que llevaría a pensar, porque todos sabemos que Smith es muy crítico de la vanidad, que la asocia con prodigalidad. Mientras que la otra forma de comportamiento y de patrón de consumo tendría que ver con la prudencia y una forma de austeridad, que no es la privación, que yo creo que eso también es importante. No se trata de la privación, sino de la moderación, y por eso la siguiente pregunta sería sobre esta posibilidad de formación, ni siquiera me atrevo a utilizar la palabra educación, de patrones de consumo hacia la sostenibilidad. Sí, una cosa muy breve de eso, porque en un pasaje a Smith tiene como una frase parecida a la que aparece en la República de Platón, cuando Céfalo dice, bueno, y al final de la vida, uno se da cuenta que las riquezas no sirvieron para muchas cosas, no me hicieron feliz. Pero también tiene una cierta poca esperanza o escepticismo respecto a que uno pueda renunciar fácilmente, que de hecho dice, bueno, salvo que uno quede en bancarrota, o sea, por cosas exógenas, es difícil que uno renuncie a eso. Entonces, por lo tanto, hay un cierto escepticismo a la capacidad de moderación, me parece a mí, no sé, habría que discutirlo entre quienes se dedican más a este tema, pero hay un cierto escepticismo, me parece, que las personas en el fondo, ese deseo de tener más, cómo lograr limitarlo. Entonces, estos llamados que hacen varias veces a la austeridad, cómo la religión también ayuda a eso, no sé, de cierta forma, como decía Simón Bolívar, un poco harar en el mar, digamos, es como un llamado escépticos. Perdón, ¿qué reaccionará ahí? Por Simón Bolívar, no, 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 ese sí no. A un recortatorio, a un amigo, tenemos una deuda sobre precisamente la paradoja del hijo del hombre pobre, porque precisamente ahí hay una cosa muy importante en la manera en que Smith cuenta esa historia, y es que es en los momentos de tristeza, en los malos momentos en los cuales decimos, ah, no, la riqueza es este aparato gigante que nos va a espichar cuando nos caiga. Pero en el estado normal, digamos, somos felices con la cosa. Entonces, no sé si está la tensión ahí o está haciendo esta como juego de, pues de verdad nos deberíamos sentir tan mal por, y de nuevo, no creo que sea una cuestión de vanidad y ostentación, sino probablemente una cuestión de consumo prudente, porque acuérdense que también al principio en la teoría de los sentimientos morales dice los cambios de estado no nos generan simpatía. O sea, eso nos genera, cuando alguien se vuelve el nuevo rico, la condena de Smith al nuevo rico es muy clara. Entonces, podemos apreciar y ponernos en el lugar del otro y simpaticiar y aprobar a quien ha hecho todo un trabajo para lograr mostrar lo que tiene y eso está bien. No pasa así con la gente que se enriquece de repente, de una manera en que no nos queda claro cómo es. Entonces, por eso creo que utilizar el término de austeridad, digamos, sobre todo en el contexto de Smith, cuando precisamente lo que él se ha llamado a la controversia sobre el lujo tenía que ver con austeridad, entendida como privación, creo que ahí hay una cosa que Smith nos está diciendo, la austeridad, no es eso. Ahí, en solo una cosa muy corta, pero es que me acordé de que en la República de Platón y en la riqueza de las naciones hay una frase muy parecida como no hay nada peor que los nuevos ricos, no hay nada más desagradable que los nuevos ricos. Esa persona quiere mostrar que ella no es pobre. Y es muy parecida a la frase de la República, no está citada, digamos, en Adam Smith, pero es casi igual. Y claro, los nuevos ricos probablemente eran los empresarios del tabaco que llegaban a los clubes donde estaba Adam Smith, pero que siempre son desagradables. Y eso, de nuevo, tiene actualidad al día de hoy, podría ser, podría ser bastante. Gracias. Hay una pregunta atrás y después terminamos con David. Hola, buenos días. A Jimena Hurtado, que encontré muy interesante la bajada que hizo desde el mundo de la economía al mundo de la estética en relación a los conceptos de objetos útiles y bellos. Entonces, yo quería saber si hace algún tipo de cruce o encuentro o desencuentro con las ideas de otro filósofo del siglo XVIII, alemán, Emanuel Kant, que habla de la contemplación estética como un acto libre, desinteresado. Y en particular, con respecto al rol del arte, él lo ve en una categoría, podríamos llamar, no economicista, porque no tiene ninguna función de utilidad. Es totalmente inútil el arte en una sociedad. En ese sentido, digamos. No hay que tomarlo literalmente al pie de la letra, pero es otra categoría. Entonces, si usted alguna relación, alguna conexión, algún desencuentro, porque para ser más específica de la pregunta, bueno, Kant también plantea que hay razones prácticas y también hay otro tipo de razones para las cuales existen los objetos. Por ejemplo, la butaca en la que están sentados ustedes, no cabe duda que es útil, posiblemente sea bella, pero no creo que sea lo mismo que una silla de plástico. ¿Se entiende, verdad? Yo, o sea, ahí sí me voy a lavar las manos horriblemente diciendo, Kant es el ser más difícil que he leído en mi existencia, entonces no pretendo entender nada sobre Kant. Digamos, pero en ese sentido sí ha habido claramente muchos estudios sobre la influencia de Smith sobre Kant y ahí hay toda una área de exploración al respecto. Eso sí, no conozco sobre estética que hayan hecho esa comparación. Ahí me abstengo de la respuesta. Yo creo que lo que a mí me parece más interesante en este momento es esta posibilidad de no ver el arte como otra categoría, de ver el arte también como esta posibilidad de esta necesidad estética que es amplia, que es para todo el mundo, que no es sencillamente la contemplación del objeto, sino la participación en la vida social. Es, digamos, ese es el aspecto específico en el cual nos estamos concentrando en este paper, que me parece que es supremamente poderoso para decir el arte no es exclusivo de ciertas categorías sociales, sino el arte hace parte de la vida cotidiana. Ese es como el punto fuerte que quisiéramos enfatizar. Gracias. Ahora la última pregunta para este panel. David, por favor. Oh, these are wonderful. The question is to Jimena and the use of the Fleming Jenkins picture of exchange. I think that is precisely the deepest technical challenge to modern economics because what it does is it idealizes an intransitive order. And if you know the debates starting in the 1950s over intransitivity and social ordering that only Jim Buchanan was willing to defend intransitivity. What intransitivity does is it takes out hierarchy. And so this is if you're going to work if you're going to work in an Adam Smith worldview, you're going to do without hierarchy, you're going to do without intransitivity. and for a young economist, you're in for a world of pain. Thank you. Well, I thank Jimena, Francisco, for your great experience. And now we have a coffee. We have a coffee outside and in half an hour we'll come back. Thank you. So you guys. We have a coffee.